Sí, bueno, mi nombre es Jesús Cordido, consejero directivo del Centro de Estudiantes de las Fuerzas Revolucionarias de Estudiantes Universitarios de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastida. Hoy, bueno, nos dimos la tarea de convocar a todos los sectores agremiados de acá de la Universidad Politécnica, como los del sector administrativo, el sector de profesores, el sector estudiantil y el sector de obrero y también, obviamente, llamamos al equipo rectoral de esta universidad. Con el propósito de tomar esas palabras del presidente Nicolás Maduro, un llamado a reconciliación, un llamado a rectificación, a cambiar ese estilo de política que se ha venido implementando, que muchas veces no nos ha dado resultado, pero que es el humano debemos de partir a través del diálogo, a través de la conciencia. Por ahí nos hacía un llamado bastante, nos causaba bastante ruido, un llamado a paro que se venía estableciendo, más sin embargo, en este punto de encuentro se han podido solventar esos puntos con el sindicato de profesores, tienen una lucha salarial, donde la cual respetamos, ¿no? La cual respetamos, más sin embargo, nos apoyamos algunos métodos y, bueno, llegamos al fin de crear un bloque social revolucionario dentro de nuestra Universidad Politécnica, donde se establecerán agendas políticas, agendas productivas en función al avance de nuestra universidad. Muy bien sabemos que hemos tenido deserción de los estudiantes, hemos tenido deserción de profesores, por la misma guerra económica, por la misma inflación inducida, pero que sin embargo hemos venido dando propuestas y los que se han quedado son merecedores de la paz, los que se han quedado son merecedores del diálogo, los que se han quedado son merecedores del derecho a la educación. Por lo tanto, desde este bloque social revolucionario que se ha establecido dentro de la universidad, que en los próximos días estaremos juramentando, vamos a estar generando políticas de Estado, políticas emanadas a lo que valde el discurso de nuestro presidente Nicolás Maduro. Tenemos estos meses que quedan de actividad académica para levantar y motivar a nuestros estudiantes. Aquí los trabajadores nos reconocemos como hermanos de clase, todos somos hermanos de clase y todos vamos a apuntalar en función a la revolución. Aquí hay compromiso político, hay voluntad política y por lo tanto se ha generado esta mesa de trabajo hoy. Vamos a estar informando a la comunidad en general del Estado de Yaracuy y vamos a estar ya haciendo el llamado constante a que todos esos estudiantes del liceo que van a egresar de sus liceos bolivarianos, vénganse a estudiar para acá, para nuestra Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastida. Excelente universidad, excelentes profesores, excelente personal humano, excelentes jurídicos, excelentes trabajadores. Gracias por ver el video.